Una vista de la loma Bueno Estoy entre los árboles Un poco difícil de tomar una foto Pero hermoso por allá Todo verde Y caminando a la hora del sunset Qué vista Hermosa vista, ¿verdad? Lindo Bueno chicos y chicas Que lo sigan pasando lindo Miren qué bonito Muy bonito se ve Yo Empecé a hacer deporte aquí en la loma Hace Bueno, hace muchos años Tengo 61 21 años atrás Pero estoy feliz De haber De seguir haciendo deporte Con 60 y Casi 62 añitos Miren qué hermoso Que estén bien chicas y chicos Saben que me encanta a mí la fotografía Como les dije Me encanta la fotografía y la filmación Captar estos momentos es maravilloso Así que ¿Qué es eso? Gracias.